Los diccionarios de la lengua española definen al conductor de un autobús como el responsable de efectuar el transporte de viajeros por carreteras de manera segura, responsable y económica. Sin embargo, la Policía de Nicaragua hace recomendaciones para evitar accidentes que tengan como fin personas lesionadas y hasta el punto de fallecer. Un conductor de la ruta, Laguna de Apoyo al Mercado Municipal, Ernesto Fernández, no se resiste a contestar a la llamada de su teléfono celular y arriesgándose suelta el timón para seguir con su celular al oído, mientras con la otra cumple con la ley de tránsito de encender el pie de vía, pero ya violó otra que podría costar caro. Los pasajeros que observan el hecho no reclaman por temor a que los bajen en la marcha y ya no les devuelvan el pasaje ya cancelado, mientras el camarógrafo que hizo estas imágenes se arriesga a finalizar las tomas, mientras el conductor recibe otra llamada y prefiere no contestar. Al final todos los pasajeros llegaron sanos y salvo a la terminal de buses de Masaya, donde saben que vuelven a abordar otra vez la unidad colectiva, pero desde esta nota informativa se recuerda que si toma no maneje y si lo llaman a su celular no conteste cuando conduce, porque en sus manos y pensamientos lleva la vida de una madre que busca el pan de cada día para sus hijos e hijas, o un padre que lleva la medicina para sus pequeños. Con imágenes de Pablo Emilio Gutiérrez Pérez, desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Con imágenes de Pablo Emilio Gutiérrez Pérez, desde Masaya,